Son cada vez más las acciones que antes podrían parecernos normales y cotidianas, las que se ponen en tela de juicio. Prestigiosas actrices y empoderadas hit girls así lo han demostrado en los últimos años al proclamarse portavoces de contundentes argumentos que defienden los derechos de millones de mujeres, mismos que reivindican su papel dentro de la sociedad. Para Keira Knightley, el movimiento no es para nada ajeno a su pensamiento e intereses, razón que la ha llevado a expresar su postura a través de un reflexivo ensayo con el que terminó condenando. La perfecta imagen de Kate Middleton tras haber dado a luz a su hija, la princesa Charlotte, esa imagen imposible de adoptar como propia en dicho momento, pero que todo el mundo ansía ver. El texto titulado, The Weaker Sex, firmado por Knightley, forma parte de colección de artículos contenidos en el libro Feminist Don't Wear Pink, Another Lies, de la periodista Scarlett Curtis. En él, más allá de criticar duramente a la duquesa de Cambridge, la actriz quiso condenar la imagen de perfección con la que las mujeres se han visto condicionadas a través de los años, y que sigue siendo una necesidad latente en la sociedad contemporánea, al grado de hacerlas sentir atadas a ellas y la posibilidad de, demostrar, incluso en momentos tan difíciles como el parto, cómo es que realmente lucen la lucha, y el dolor que se viven dentro de este sorprendente campo de batalla, en el que se reafirma la fortaleza del que se piensa es el sexo débil. Esconder nuestro dolor, nuestros cuerpos divididos, nuestros pechos adoloridos y nuestras hormonas alteradas. Parecer guapa y elegante para no mostrar la batalla que habías vivido, Kate. Siete horas después de luchar contra la vida y la muerte, siete horas después de que tu cuerpo se abriesen dos, y la sangre y los gritos saliesen de él, sin mostrarlo, sin hablarlo, y sin embargo posar con tu bebé mientras un grupo de fotógrafas te capturaban con sus cámaras. Esas son las palabras que la actriz le dedicó a Midlaton, y con las que hace una crítica al sistema, y a las mentes que en ocasiones se rinden ante ello. Su experiencia, explícitamente relatada en su ensayo, en contraste con la de Kate no habla más que de dos mundos que se anteponen, y se sujetan a sus propios regímenes y reglas, pero que sin duda no son para nada distantes uno del otro y, sin embargo, es una gran brecha la que las divide, pero es el mismo sentir el que las une, pensamiento con el que cierra su ensayo y el que definitivamente invita a cuestionarnos. ¡Gracias!